No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todas, así, así, así soy, si no me quieres, ni modo. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan, la luna se levanta, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Amorcito corazón, ya tenga tentación de empezar, aquí me he estado sentado en la misma vida de aquí, si me tienes desconfianza, no te separes de mí.